Ah, peña, vamos a seguir Primero una villa, debajo es mal Hostia, el rollo Oye, no me ha dejado, hijo de puta Se ha metido el mierda Puta mierda, tío Muy difícil esto, tío, que han pasado Te lo he hecho Y ya está Tomamos Tielo 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 Estaba como tú Estaba como tú Quítate ¡Vamos! Que aquí es la muerte, como te pillen una puerta ya está, ya sea el mejor que te has quedado pillado Y ya está, ya está Estos sitios ya ves son la muerte, ahí te ponen los zombies, están muertos Que se me viene el cabronazo este Más rollo Vamos a ver Hay que mirar bien a ver donde está la caja Oleto Oleto Joder, perfecto Mis dos armas preferidas Pesare la ronda aquí y subiré para ello a rabia Cállate, cállate de una vez Pesare la ronda aquí y subiré para ello a rabia Pesare la ronda aquí y subiré para ello a rabia Pesare la ronda aquí y subiré para ello a rabia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.